Javier Castillo saca de quicio a cosfruterillos de la frutera mayor. ...a todo su cariño y todo su apoyo a la frutera de Chamberí, con la que está cayendo, pues dije, mire, se ha metido en un charco, se ha metido en un charco, sí, mandando el apoyo a la frutera de Chamberí, lo repito, y digo, se ha metido, se ha metido en un charco el señor... Señor Castillo, tengo un poquito de respeto, por favor. Tengo un poquito de respeto, señor Castillo. Un poquito de respeto, por favor. Sí. Un poquito de respeto, por favor, señor Castillo. Sí. Me gusta la fruta. No se pongan ustedes nerviosos. Si ella está contenta... ...manifiesto, tu falta de educación. Mira, lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Es que lo que ya no dijiste, es que no teníamos vergüenza. La señora Ayuso, la señora Ayuso estará orgullosa... Perdón. ...que digas instalado de nosotros. Bien. La señora Ayuso está contenta con ese término de la fruta porque la tiene todo el día en la boca. Además, no se preocupa porque está en expansión. No solo le gusta la fruta, sino también la verdura, porque además de frutera, es verdulera. Entonces... Continúo. Calla, Guille, Guille. Guille, Guille. Con la fruta va un insulto constante al presidente del Gobierno, señor Navarro. Efecto. Y la verdura, eso lo he dicho yo, que además de fruteros son verduleros. Como decía, se metió usted en un charco innecesario, creo, señor alcalde. Pero es verdad que luego, el día siguiente, se fue usted a verla a la Puerta del Sol. Y claro, ahí ya cambió la cosa. Porque lo que tenemos clarísimo es que todo lo que orbita alrededor de la yusfera, al padre, al hermano, al novio, al exnovio, a todo lo que orbita en esa yusfera, le va particularmente bien. Le va y tiene, de repente, y tienen, de repente, una suerte... Bien, les decía que ahí nos alegramos más porque todo lo que orbita alrededor de la yusfera, pues de repente tiene una suerte bárbara, ¿no? Le aparecen maseratis en el garaje, le aparecen pisos de millón de euros con empresas que facturan 30.000 euros al año. Y dijimos, oye, a ver si ahora que está usted orbitando desde la cercanía a través de Ayuso, le dice a Ayuso que dónde están los 8,5 millones de euros que nos ha virlado del plan de inversiones regional. A ver si le dice a Ayuso que ese centro de salud del que pusieron la primera piedra, que ya no queda ni la piedra en esa parcela, a ver si viene el centro de salud. A ver si viene el parque de bomberos que han instalado vosotros, que han anunciado tantas veces, o todas esas instalaciones. O a ver si, por ejemplo, se llevan los barracones de esta ciudad, de los centros educativos, que ahora lo haremos de... La otra cosa que estáis haciendo, el gobierno de España, el gobierno de España está paralizada, no se dé vergüenza. Bien, eso nos dijeron... Gracias, señor Castillo, lleva usted seis minutos, su tiempo ha finalizado, muchas gracias. Termino, termino. No, muchas gracias, señor Castillo, ha finalizado su tiempo. Silencio, por favor, silencio, silencio, por favor, no me deja terminar. No, señor Castillo, lleva seis minutos, le he interrumpido un minuto, ha autorizado usted cinco minutos. Muchísimas gracias. Muchas veces. Gracias.